Buenas tardes, Mariana Rivas. Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos en un teatro en Barcelona con otra obra de Catea Cristi. Sí. Muerte en el Nilo y nos presentas a Jackie. Jackie. Volvemos a encontrarnos con otra mujer con carácter, ¿no? Que quizás mucha gente va a pensar que es la mala ya de por inicios y te va a tocar a ti defender que quizás no es tan mala como aparenta. Bueno, en Agatha Cristi, como en muchas otras obras, pero especialmente con nuestra querida Agatha, nada es lo que parece. De hecho, a ella creo que le encanta juntar gente en un sitio cerrado para que empiecen a aflorar las verdaderas identidades, ¿no? Jacqueline de Severa, yo creo que respecto a Molly Ralston, no tienen nada que ver. De hecho, Molly en realidad no creo que fue una mujer tan fuerte. A la parque tampoco creo que no se vaya a ver, ¿no? No, yo me refería más a tus personajes como Mercedes León, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, claro. Como que hemos visto en tu trayectoria, estas mujeres potentes. Eso sí, eso sí. Que primero caen mal, pero luego conquistan a la gente. Ah, bueno, a mí me encanta defender a las malas, que no son tan malas, porque siempre diciendo que detrás de las acciones todo el mundo tiene un motivo, o la actividad de ruines que parece que no puedan ser. Y Jackie, para mí, es una mujer que es una víctima de sus sentimientos, es una víctima de su capacidad de amar, y es una víctima del amor. Entendido o malentendido, este ya lo decidirá el espectador, ¿no? Pero es una víctima del amor y de sus sentimientos que la llevan a actuar de una manera cuestionable, o que a veces parece incomprensible, pero hay que ver detrás de Jackie, de su fortaleza aparente, ¿no? Pues que hay mucho más, y eso es lo que nos permite descubrir muerte en el mundo. Con Víctor hablábamos de que el asesino, aquí, es una excusa como en muchas de las obras de Alta. Que él dice que el asesinato lleva a los personajes a un punto límite que hace que se muestren tal cual son, sin filtros y todo lo que hay detrás. Totalmente. ¿Tú crees que Jackie, a raíz del suceso que haya, la vamos a ver más, como es de ella, más vulnerable? ¿Esto sirve para que ella... En el caso de Jacqueline, sí, puede ser, ¿por qué no? Sí, a raíz de todo lo que va sucediendo, todo... Además, como... Además, las obras de Gata Christie en tiempo real representan de... Detrás de todo el tiempo. Son tiempos cortos, ¿no? La ratonera eran... Creo que eran... No llegaba a dos noches, no eran... Y aquí todo transcurre en un atardecer hasta la rogada. O sea, que son... En realidad son tiempos muy cortos, en los que pasan muchísimas cosas. Y estoy muy de acuerdo en lo que decía Víctor sobre la excusa. Es una excusa para ir desmontando capas hasta llegar al verdadero ser, ¿no? Porque cuando hay un asesinato, cuando todo cambia, ¿no? La realidad cambia, los comportamientos cambian. Y lo que hay que defender de cada uno ante una situación de riesgo y ante una situación de que cualquiera puede ser un asesino y hay que convivir con un asesino, eso pone manifiesto lo bueno y lo malo, pero lo más puro, ¿no? La esencia de las personas. Y hay personajes en los que también se ve muy claro. Y el personaje de Ennis Folk, por ejemplo, es muy claro. Pero en todos, ¿eh? Es que no se escapa nadie. Menos el que muere. Si tú pones en Google muerte en el hilo, lo primero que sale es asesinato en un barco. Claro. Pero si vamos más allá. Creo que el título no engaña mucho, ¿no? Si vamos más allá de lo que nos cuenta esta obra, ¿tú qué crees que habla? ¿Qué mensaje transmite a la gente? Ah, más allá de eso, a ver, el mensaje es difícil de destilar, ¿no? Pero yo creo que una vez más nos enseña que nada es lo que parece, aunque por siempre que parezca. Eso es eso. Y yo creo que nos cuenta la gran dimensión de los sentimientos. O sea, lo mucho que pueden abarcar los sentimientos y hasta aquí. ¿A qué límite está dispuesto a llegar uno para defender lo que ama, lo que hay hoy día, lo que quiere o lo que detesta? Y creo que eso es lo que vamos a ir viendo en esta función. ¿Qué canción le regalamos a ese aquí? Mira, en el transcurso de los ensayos, me canto un poco de intimidad, pero... No, también lo hacía mucho en la República, lo hago cuando tengo tiempo también, porque en Amar no tenía mucho tiempo de hacer eso, o en otros trabajos, pero muchas veces hay muchas canciones que pueden resumir las escenas que yo represento, ¿no? Y más que como regalo, yo a Jackie le regalaría cualquier canción de Carla Bruni, además ella es francesa, o sea, hay muchas canciones. Jimmy Macomba es una canción que le va muy bien, y La Mouret también, es una canción que yo las utilicé en el proceso de creación de Jackie, y pues creo que pueden ser. Pero yo creo que lo que resume su obsesión, su mantra, su manera de pensar es The Winner Takes It All. Y entonces ella, como todo lo que defiende gira en torno a esta canción, que la letra es muy muy dura, y creo que plasma muy bien la realidad de Jackie. Entonces hay una escena de la función, que además es la que habéis visto ahora, que resume perfectamente en esta canción. Para terminar, hay muchos reencuentros en esta obra, pero ¿cómo es eso de volverse a reencontrar con Víctor? Bueno, reencontrarme con Víctor para mí, ya hablando ya solo de nivel laboral, para mí siempre es una gran oportunidad de trabajar con alguien al que admiro, respeto y quiero mucho, alguien que me da la confianza para saltar al vacío, porque sé que él confía en mí para eso. Entonces, para mí, reencontrarme con Víctor en el escenario siempre es magia, ¿no? Y en este caso, hemos podido hacer un trabajo que gracias a que él era el que estaba detrás, pues yo me he atrevido a coger unos riesgos que igual a veces, o igual en otro momento de mi carrera, no estaba preparada, sobre todo anteriormente, ¿no? Hace unos años, al igual no hubiera podido arriesgarme, hubiera querido, no hubiera tenido la confianza ya en mí misma también para hacer eso. Entonces, yo siempre estoy muy agradecida que Víctor cuente conmigo, que es una oportunidad para aprender también. Y aparte, pues, me he encontrado con otros compañeros que hacía mucho que no veía en el escenario y genial. Pues muchas gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Barcelona. Esperamos que esto sea un éxito, que la gente recupere esos clásicos de Agatha Christie, como hablábamos con Víctor, que sirva también para acercar estos clásicos a la gente joven, para que la gente venga al teatro a descubrir estos clásicos. A vivir, a sentir y a sufrir con nosotros. ¡Y que los esperamos!